La Conferencia Internacional La Comuna Planetaria invitó a reflexionar sobre el legado de la Comuna de París en los movimientos sociales contemporáneos con el objetivo de lograr una mejor comprensión del presente y el futuro de las luchas por la justicia y la equidad. Durante el evento se connotó la importancia de compartir una visión, un objetivo o un propósito en un contexto de lucha. Se exploró cómo se desarrollaron las revueltas y los levantamientos populares en la era contemporánea. Se examinaron los ciclos recurrentes de movimientos de existencia y se analizó cómo se estructuraron y operaron los entes de poder con el propósito de mantener el estatus quo. Además se discutió de qué manera los movimientos sociales pudieron resistir y desafiar estas estructuras de control, entre otros temas. La Comuna Planetaria representó un espacio de diálogo y reflexión que arrojó luz sobre estas cuestiones trascendentales. La Comuna Planetaria